en vista que se pretenden regular los carros que brindan transporte VIP. Nuestro compañero Denis Sandino se encuentra con el señor Víctor Aguilar, presidente de la Asociación de Taxis de Honduras. Gracias compañero. Don Víctor Aguilar de Ataxi me acompaña. Esta semana se anuncian movilizaciones por el rubro de taxis, a raíz de que las unidades que trabajan como denominadas VIP podrían ser legalizadas. Don Víctor. Muy buenos días Denis, la verdad que sí, nosotros el 15 de febrero tuvimos una reunión donde los compañeros a nivel nacional, vinieron los presidentes, donde realmente no están de acuerdo, no estamos de acuerdo en la noción que presentó este diputado Marcos Velázquez, porque mire, por todos los tiempos nosotros hemos estado trabajando en el rubro de taxis, sabemos que el pueblo tiene necesidad, pero nosotros desde hace más de 60 años hemos estado explotando el rubro de taxis, nuestros antiguos parientes por generaciones, y realmente ahorita, imaginen que desde la fecha, ahorita hay 19 mil taxis legales a nivel nacional, ¿cómo es posible que hay 19 mil taxis de días de 60 años ahorita? Y ahorita quieren legalizar más de 20 mil carros, pues ellos dicen 15, pero pueden decir 2 mil Denis, pero usted sabe que una vez abriendo la brecha, se vuelve un mercado, entonces no estamos de acuerdo en eso, y si nosotros no recibimos un llamado para ponerlo de acuerdo en el Congreso, nosotros vamos a paro a nivel nacional. ¿No están de acuerdo que se legalicen estos carros denominados VIP? No estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con el trabajo, estamos de acuerdo de que la población ha crecido, estamos de acuerdo que haya un estudio socioeconómico, ¿verdad? Y que ese estudio socioeconómico dispare, si va a haber realmente, pero con números de taxis, y que sea al pueblo, pueblo, a la gente pobre, a la gente que quiere trabajar, que no sea unos cuantos lagartos ahí, que andan ya en Facebook, ya usted mira, le venden un cupo de VIP, entonces eso es lo que no queremos nosotros, que sea al pueblo, pueblo, que sea un buen estudio socioeconómico, y que no sea a unos cuantos lagartos, a unos extorsionadores, que ha sido por todos los tiempos de la dirección de transporte terrestre, y quieren hacer esto con el instituto, pero el instituto se ha mantenido firme, y está aplicando la ley como debe ser. Muy bien, entonces esta semana se espera estas movilizaciones por parte del rubro del taxi, a raíz de estas insinuaciones de la legalización de estos carros VIP. Compañero, con ustedes al Estudio Central. Gracias, señor Denis Sandino, y mire, representante.